¡Todo por lo colombiano lo escuchas! ¡Con Betis, Cubiambero y Hernández! En la clase conocí a una linda muchachita Y le quisiera decir que me gusta por bonita Pero temo que me niegue su cariño O que diga que yo no le importo nada No me animo ni a acercarme ni un poquito El corazón se me acelera cuando yo le quiero hablar Oye corazón, dile que la quieres No seas tan cobarde, dile que la amas Oye corazón, dile que la sueñas No seas tan cobarde, corazón Oye corazón, dile que la quieres No seas tan cobarde, dile que la amas Oye corazón, dile que la sueñas No seas tan cobarde, corazón David, 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 David Cumbiambero, bienbero, 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 bienbero Música Hace muy poco tiempo nacieron dos estrellas Que iluminan el cielo de una manera bella Nacieron del romance que tengo con mi amada De ese amor tan puro y grande que bruta dentro de mi alma De ese amor tan puro y grande que bruta dentro de mi alma ¡Perdita y Olivia! Cumbia de las dos estrellas Cumbia de la madrugada Cumbia de las dos estrellas Cumbia de noche plateada Cumbia de las dos estrellas Cumbia de la madrugada cumbia de las dos estrellas, cumbia de noche plateada un saludo para todos los solideros de México para la unión de solideros de San Luis Potosí y en Monterrey para la colonia campana y la independencia La noche de luna llena y los tambores están sonando como por arte de magia todas las brujas están llenando van rodeando una fogata y algo entre dientes van murmurando de pronto guardan silencio, la medianoche están llegando y al ritmo de los tambores se mueven entonando este lamento La noche de luna llena muchachos cuídense bien de las brujas La noche de luna llena muchachos cuídense bien de las brujas La noche de luna llena muchachos cuídense bien de las brujas Deivis, Cumbiam pero, Cumbiam pero, Cumbiam pero, Hernández, Hernández, Hernández. ¡Luis Montes, suégala! Hoy en este día tan especial Vengo a decirte corazón Lo mucho que yo te quiero Tú y yo andaremos hasta el final Porque has sido lo mejor en mí Y siempre serás primero Son dos tesoros que tenemos en la vida El Todopoderoso nos dio por bendición Y querernos así como aquel día Sin ser nadie en el mundo Te amé sin condición Y este es el amor de Félix Solvera Cumbia para mi amor En este día se la canto con pasión Cumbia para mi amor Porque la quiero, le entregamos el corazón Cumbia para mi amor En este día se la canto con pasión Cumbia para mi amor Porque la quiero, le entregamos el corazón La mejor música de antaño DJ Davis DJ Díaz de Hernández Cumbia para mi amor ¡Chau! Música Gracias por ver el video. 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 En la noche clara toca el llamador, baila la cumbiamba con su poderón. Y nos vamos a bailar con la colorina. Y nos vamos a gozar con la colorina. Ya la rueda se formó con la colorina. Y la rumba se encendió con la colorina. Vamos cumbiolino, a bailar con la colorina. En el jardín de las rosas fue que yo corté esta flor. En el jardín de las rosas fue que yo corté esta flor. Es la rosa más hermosa y la quiero con amor. Es la rosa más hermosa y la quiero con amor. Tiene dos capullos muy hermosos, que con mucho orgullo pronto lucirán. No tiene espinas que me hieran, no me causa pena, ni dolor me dan. Dos lindos capullos, Dios me los mandó. Son todo mi orgullo, son todo mi amor. Dos lindos capullos, Dios me los mandó. Son todo mi orgullo, son todo mi amor. La buena música se escucha con el Davis. ¡Belida y Olivia! Con Pedro Hernández. ¡Otra puño de ruta! Saliendo de Colombia me fui pa'l Ecuador, Perú, Chile, Argentina, después a El Salvador. Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de Cuba, Guatemala, Puerto Rico y Uruguay. Y en México de Juerja llegué a la conclusión, que todas las muchachas son lindas como no. La perla colombiana, alguien se enamoró. De todas las muchachas, de todas sí señor. La perla colombiana, ya no sabe qué hacer. Con todas las muchachas, que tiene para escoger. De todas las muchachas, que tiene para escoger. Desde San Pinto, con BJ Tanks. Hay muchas mujeres por donde yo voy, pero ninguna tiene tu cadencia y tu sabor. Me gusta tu cabello, me gusta tu boquita, me gustan tus hojasos, tus palabras, tu sonrisa. Baila Marina, baila para mí, baila esta cumbia que compuse para ti. Baila Marina, baila para mí, cuando tú bailas yo me siento muy feliz. Baila Marina, baila para mí, baila esta cumbia que compuse para ti. Baila Marina, baila para mí, cuando tú bailas yo me siento muy feliz. Baila Marina, baila para mí, cuando tú bailas yo me siento muy feliz. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón Arrastrando con tos, ciclón, ciclón Llevándote en mi vida, ciclón, ciclón Arrastrando mi amor, ciclón, ciclón Dejando mi herida, ciclón, ciclón En todo mi corazón, ciclón, ciclón Dejando mi herida, ciclón, ciclón Music Collector David Fernández La cumbia colombiana se goza con más sabor Porque se siente el vibrate de mi guacharaca y de mi acordeón Agarro una morenita y me pongo yo a bailar Y todos los cumbiaperos gritan este si es el folclor Sabor de mi cumbia, sabor del tambor, sabor colombiano, este es mi folclor Sabor de mi cumbia, sabor del tambor, sabor colombiano, este es mi folclor Y esto es Music Collector David Fernández Quien te hizo muñeca, tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella Quieres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa Muñeca donde vas, muñeca ven acá, te invitas a tu infante del amor Que la naturaleza en ti por vos, muñeca eres tan linda, cual limpa del amor Enredas con tu canto angelical, y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar La mejor música de un tambor, DJ Davis, cumbia Ibero Hernández Y tu sientes en la sangre de tus venas, la nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas en mi vida, tu eras dueña, y perdiste porque no me hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices En momentos de dicha invasión Te están matando los años, ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando, que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tu viviste, y que nunca volverán No, 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 no Suena la huachara que el llamador y el acordeón Suena la huachara que el llamador y el acordeón Mira cuatro velas, una botella de ron Mira cuatro velas, una botella de ron David, 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 David Y suenan los tambores cuando llaman a bailar Y suenan las timbaletas allá por la orilla del mar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar Ay mamacita, con eso de la cuña mi carnal Y regresamos con la chida, si yo carnal Ay mamacita Vengan ya miñeris a bailar la cumbia Vengan ya miñeris a gozar la chida Morritas y morrillos al sonar del sonido Cholitas y cholillos bailan ya la chida Monterrey la goza chida con el bajo En San Luis la cumbia chida que la bailan Al calor del bombo retumben los cueros De la capital reciban sus saludos La dinastía Juárez sonido cantando Saludan a Medellín de Cepito, Jesús Reyes, Honorámico e Isidro Díaz Ay mamacita Baila la cumbia Chida la cumbia Goza la cumbia Baila la cumbia ¿Qué pasó mi buen amigo Humberto? ¿Qué estás enojado? Sí, brother, es que no volaron la segunda Pero ahí les va la tercera con los originales Chido, carnal Chido Esta es la tercera de la cumbia Chida Esta es la tercera de la cumbia Chida Baila la sabrosa porque es conocida Baila la sabrosa porque es conocida Imita a tu chava Cumbia Chida El ritmo con vida Chida Chida Esta es la tercera Cumbia chida De la cumbia chida 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 La neta chavo, anímate Ponte abusado y mueve los pies La neta Que está bien chida La neta La cumbia chida This is a DJ UFO DJ Davis DJ Davis DJ Davis DJ Davis Epa Anda Así, 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 así Vaya Santone Música Música Se oye un tambor repicando allá en casa de María Toña Se oye un tambor repicando allá en casa de María Toña Y es que se está festejando la fiesta de mi colonia Y es que se está festejando la fiesta de mi colonia Lucho Santillo y su compadre Andrano Gutiérrez ¡Anda! Música Música La perla colombiana Cumbia campesina Bailalo Jimmy México, Colombia Música Música Como dice que dice Música Música Lo mejor de hoy De hoy Y no siempre DJ Davis Música 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 ¡Viva! 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 Una noche de estrellas, muy prendido de aquello Vi una cosa tan bella, que jamás había visto Eran dos angelitos, que bajaban del cielo Eran dos angelitos, que bajaban del cielo Adornaban la cumbia, esa luz que relumbra Coronas de luceros, parecían parolitos Eran dos angelitos, que bajaban del cielo Eran dos angelitos, que bajaban del cielo Cumbia de los cielos Cumbia, cumbia celestial Hay cumbia de luceros Cumbia, cumbia celestial Cumbia de los cielos Cumbia, cumbia celestial Hay cumbia de luceros Cumbia, cumbia celestial Cumbia, cumbia celestial Se oye la lejanía Tambor Se oye tambor de cumbia Cumbia Parece cumbia mía Mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y del mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor Y ahora Se oye bailen Esa cumbia guapachosa Para que gocen Esa cumbia guapachosa Y los sonideros Esa cumbia guapachosa Bailan las mujeres Esa cumbia guapachosa Y la baila el niño Esa cumbia guapachosa Y tambien Ramón Esa cumbia guapachosa Tambien con el negro Esa cumbia guapachosa Y la baila feliz Esa cumbia guapachosa Allá en Nueva York Y una tarde en la montaña Hoy cantaré el corcobao Y una tarde en la montaña Hoy cantaré el corcobao Y vi desciendo la araña Sus redes sobretorao Y vi desciendo la araña Sus redes sobretorao Y vi desciendo la araña En la montaña Ay, al Célia se me enojó Porque anoche le rompí La argollita que me vio Ay, no te enojes por favor Si el joyero no está aquí, la culpa no tengo yo Tú debes saber a Celia que a propósito no fue Eso le pasa a cualquiera, pronto te la arreglaré ¿Cómo quieres que te diga que siento lo que pasó? Está rota y me da pena, perdóname por favor Oye hombre, ya no llores, ya no llores por tu argolla Pues pa' tanto ya no llores más mujer Ya no llores, ya no llores por tu argolla Lo que vale más que nada no se ve Ya no llores, ya no llores por tu argolla La culpa no puede nadie, entiéndeme Ya no llores, ya no llores por tu argolla O si quieres te la pago de una vez Y encima, pa' que no se manda, ya Soy un chino muy alegre Y me gusta el bastón Este ritmo me da fiebre cuando suena su tambor Por las noches y en el día No me canso de bailar Pues la cucha es alegría Es algo sensacional El chiquito, el chiquito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo El chiquito se alocó El chiquito, el chiquito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo El chiquito se alocó A mí es mi amor Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos tristes, Melina La a, la, 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 la 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 laa La mejor música de hoy DJ de Un bombero grande Música Cuando me encuentro contigo, se comienza a necesitar Todos, todos mis sentidos, siento mi cuerpo vibrar Es que te amo cariño, es que ya no puedo más Eres aquella persona, que yo soñaba amar Música Los dos sentimos lo mismo, los dos sentimos igual Los dos hoy vamos a amarnos, pues tú y yo Sentimos la sangre caliente, no podemos evitar Tocarnos y hacer suavemente, el amor hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos estar nuevamente, amándonos hasta el final Música Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo Cada parte de mi piel, veo tu espalda desnuda Provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Música Todas las noches te soñé junto a mi, siempre piel a piel Hoy estás aquí, no puedo creer que estemos Música Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Una mirada a tu cuerpo, no puedo creer que estemos Música La mejor música dental, DJ DJ Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo Cada parte Música